¿Qué tal? Estamos aquí Ernesto Sánchez y Carlos Darius, somos Brufit Expeditions y queremos platicarles hoy de nuestro próximo viaje a Alaska. Sí, por supuesto, en este 2024 tenemos una expedición apasionante. Ernesto, pues a ver, la verdad es que mucha gente nos ha preguntado qué va uno a ver Alaska, qué va uno a hacer y bueno, pues estamos aquí para tratar de resolver todas esas dudas que puedan tener con respecto a la fauna, a lo que hay que llevar, al clima, en dónde hay que estar, dónde inicia la cita. Correcto, Carlos, pues gracias por plantear la pregunta, es cierto, se ha preguntado mucha gente y bueno, como sabes, hemos ido al menos cuatro veces a Alaska y pues la cita comienza en Anchorage, en aeropuerto de Anchorage donde vamos a pasar por los expedicionarios, nuestros clientes de Bluefit, es importante comentar que pasaremos por todos en un vehículo cómodo, tipo Sprinter y de ahí nos iremos al hotel a Perno, hotel, hotel de la ciudad de Anchorage. ¿Quiere decir que cualquier gente que se anote a esta expedición no tiene por qué preocuparse más que por llegar al aeropuerto de Anchorage y ahí van a ser recibidos? Es correcto, lo recibimos, vamos a cenar a un restaurante Anchorage esa noche y después nos vamos al hotel a descansar. Al día siguiente salimos temprano de Anchorage rumbo a Seaworth que está al sur de la península de Kenai, es un pueblo al sur de la península de Kenai. En el trayecto hay avistamientos probables de algo de fauna, que es el borrego de Dal, quizás algún alce, pero es importante llegar a Seaworth a tiempo para abordar un cruceo de avistamiento de fauna marina, principalmente muy interesante. ¿Qué tipo de fauna hay posibilidades de ver? Precisamente, pues hay cosas tan interesantes como orcas, hay mucha probabilidad de ver un trío de marina, por ejemplo, la ballena corobada también, la foca de harp, en temas de aves, probabilidades altas de verlos frailecillos, muy probablemente sobre el lago, pero también probabilidades buenas de verlos sobre las rocas. Estas son aves que se conocen como puffins en inglés, muy atractivas y muy buscadas por los observadores de aves. Además, este crucero, según tengo entendido, se va comunicando con otras embarcaciones, justamente para que si hay algún tipo de avistamiento y no se encuentra la embarcación cerca, se desvía hacia donde se encuentra la fauna. Es correcto, porque el crucero tiene el objetivo principal de observación de fauna. Entonces, el capitán va buscando a la fauna y se va orientando hacia donde está, y de esa manera hay mucha más probabilidad de verlos. Y además, este crucero llega a una bahía de glaciares, en donde vamos a observar muy de cerca los glaciares. Inclusive, nos ha tocado en veces anteriores ver cómo el hierro se derrumba. Es un espectáculo impresionante, no solamente visual, sino auditivo también y sensorial. Entonces, es una experiencia, la verdad, fuera de serie. Águilas calvas, cabras. Águilas calvas, muy probablemente también. La cabra montes costera, también existen avistamientos, nos han tocado de cerca, inclusive con juveniles, con becerritos. Y también probé de ver osos negros desde la embarcación en la costa. Pero bueno, temas como la ballena corbada alimentándose, cosas muy interesantes que se pueden ver ahí. Y es tan bueno este crucero, Carlos, que como sabes decidimos hacer dos veces. Claro, se pernocta en Seaguar. Ahí, obviamente, después de... Bueno, ahí en el crucero vamos a tener la comida. Ya saben, pues, es una expedición todo incluido desde que se llega a Alaska hasta el día final, ¿no? Sí, es importante comentar para los expedicionarios que se apunten. Esto incluye esas bebidas alcohólicas y las propiedades del barco, porque a la tripulación del barco hay que darle una propina. Eso no lo incluimos, pero todo lo demás sí está incluido. Entonces, ya no hay que llevar más que el dinero que uno quiera gastar en souvenirs. Pero entonces, el siguiente día, o sea, sería el tercer día de la expedición, se vuelve otra vez al barco y esto incrementa, por supuesto, las posibilidades de ver lo que no se vio un día, seguramente al día siguiente saldrá. Es correcto, porque... Y para los apasionados a la naturaleza, pues, esto es obviamente un Disneylandia. No, es cierto, tú te decías hace un momento que es muy poco probable ver lo mismo un día y otro. O sea, casi siempre se ven cosas distintas y se ve fauna distinta. Entonces, la verdad que sí es, pues, más que un Disneylandia, es una maravilla. De verdad, es impresionante y como el capitán va buscando la fauna, entonces las posibilidades aumentan. O sea, no es como un crucero cualquiera que va de viaje de si te toca una ballena, ¿ves? Aquí se va buscando la fauna, las orcas, las ballenas, pues, los puffins, todo, ¿no? Es muy, muy padre. Y después de este crucero viene lo mejor del viaje. Se regresa a la ciudad de Áncoras a dormir. Exacto. Para que al día siguiente... Exacto. Como sabes, al día siguiente nos vamos a Cadmai. Y aquí es importante señalar que es muy difícil conseguir lugares en Cadmai. En Blufit Expeditions hemos adquirido mucha experiencia para poder reservar a tiempo los lugares para visitar este parque. Porque solamente se admiten un máximo de 60 personas al mismo tiempo en el área donde vamos a llegar. Y gente de todo el mundo quiere ir, ¿no? Nos hemos encontrado ahí fotógrafos de Japón, de Italia, de Francia, por supuesto de Estados Unidos, y de todas partes del mundo queriendo ir en esta temporada que además es muy breve, que es la temporada de la migración del salmón y la alimentación del oso para fortalecerse, tener grasa para la hibernación, ¿no? Claro, porque el parque está abierto nada más de mayo-octubre. O sea, está abierto menos de la mitad del año. Y la mejor época es precisamente julio, que es cuando vamos. Y es cuando es más difícil encontrar lugares. Ya lo reservamos para ustedes y pues hay un poco de lugares disponibles. ¿Y cómo es este trayecto de Anchorage a Cadmai? Buena pregunta. Primero volamos de Anchorage a Quinsalmon, un poblado que ya está en la península de las Aleutianas. En Quinsalmon transbordamos en un hidroplano. La experiencia de volar hidroplano es magnífica. El despliegue, el aterrizaje, pues no se sienten prácticamente, porque vamos sobre agua. Este vuelo dura de 20 a 30 minutos. El paisaje es impresionante. El avión no va a una altura muy grande, entonces se puede ver muy bien las montañas, los valles, los lagos. Y aterrizamos en el lago Nagnek, que es precisamente en donde está, en la orilla de este lago está el campamento de Brooks, en el Parque Nacional de Cadmai. Y es donde existen estas cascadas icónicas que han salido en varias películas, inclusive de Disney, donde los salmones saltan, regresan y los ojos los capturan. Es decir, la probabilidad de ver esos grilles ahí es prácticamente del 100%. A ver, hablabas de campamento. Esto significa, entonces, que se acampa en el parque. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad? ¿O cómo la gente que nos acompaña puede estar tranquila de que no va a sufrir un sobresalto? Bueno, primero, lo primero que hay que hacer al parque, y es un requerimiento del Servicio Nacional de Parques, es llegar a una conferencia que dan los Rangers especializados sobre cómo comportarse en presencia de osos. En realidad, no hay riesgo, los osos están bien acostumbrados a la gente, no ha habido ataques en la historia del parque, entonces, que son varias décadas, pero es importante saber cómo se comporta uno a la distancia máxima a la que uno puede estar de un oso, que son algo así como 30 yardas. 50. 50 yardas con los machos y 150 con las hembras que traen críos. Con los sesgos, sí. Y, vamos, el parque tiene, además, muy buena infraestructura para caminar, tiene puentes para cruzar los ríos, los lagos que existen ahí, y, vaya, está todo planeado para que el acceder al sitio donde están los osos, pues sea relativamente fácil. Es importante mencionar que hay que caminar aproximadamente 3 kilómetros, Carlos. Aproximadamente 3 kilómetros, pero no hay tendencias, no hay... En ese sentido, no se requiere de una condición física especial, digo, una condición física estándar. Creo que cualquier persona, más o menos con una movilidad regular, lo puede hacer. Inclusive, hemos encontrado gente que lo hace en silla de ruedas, ¿no? Es correcto. Porque las condiciones del parque son muy amigables, pues, para todo este tipo de cosas, ¿no? Así es. Sí, está evitado para gente con... Pero en el área de acampar, ¿cómo hacemos para que no vaya a llegar un oso a nuestra casa de campaña? Un buen punto, porque en ese parque acampamos tres noches. Las casas de campaña las proporcionamos nosotros. No tienen que llevar casas de campaña, son casas nuevas que les vamos a proporcionar en Alaska. Sí hay que llevar sleeping y colchoneta, pero si alguien quisiera que lo apoyemos en adquirirlas por allá, con mucho gusto lo hacemos y, bueno, estaríamos proporcionados al costo, ¿no? No vamos a hacer con esa venta ningún margen. Entonces, ¿pueden comprarlas aquí y llevarlas allá o se las proporcionamos? Allá las compramos nosotros. Entonces, ahora, el área de acampar está cercada con una cerca, a ver la redundancia electrificada, energizada a través de energía solar, y los osos se asustan cuando tocan la cerca, les da toques, entonces se alejan. Entonces, no ha habido ninguna invasión de osos, es muy segura el área. Pero también hay precauciones como guardar la comida en locales especiales para que los osos no la puedan olfatear y no lleguen ahí a la casa de campaña a querer comer algo y, pues, provocar algún accidente. Y, bueno, la área es muy segura. Oye, Ernesto, y si nos platicas un poco también del servicio de alimentos y los servicios sanitarios que seguramente muchas personas se estarán preguntando. Sí, por supuesto. Tenés muy buen punto. Pues, el área de acampar tiene baños. Baños para hombres, baños para mujeres. Son baños tipo letrina, pero están muy bien habilitados y no hay incomodidad ni de olores ni de la infraestructura de los baños. También tiene agua que corre para lavarse las manos, para lavarse los dientes, etc. Incluso para beber. Y para beber, exactamente. Es agua limpia. Y también cerca del comedor que está, pues, a menos de un kilómetro del área de acampamento, hay regaderas. Estas regaderas funcionan con monedas, tienen un costo mínimo, pero si alguien quiere darse un regadarazo lo puede hacer ahí. Para no olor a otro. Exactamente. Entonces, vamos, esa infraestructura está bien y luego la parte de la comida que es excelente, hay un comedor que maneja un concesionario del Servicio Nacional de Parques, pero la comida es excelente. Por supuesto, siempre hay salmón, salmón salvaje ahí, pescado indirectamente. Y además está incluida como todos los demás alimentos durante el viaje, ¿no? Están incluidos, son las tres comidas están incluidas. Si alguien quiere tomarse una cerveza que, bueno, no está incluida en el costo, pero hay un bar muy bien servido, hay una cerveza hipa buenísima ahí en Alaska, entonces también se puede tomar un trago ahí. Y vaya, bueno, como el día dura tanto, la tentación es de sacar fotografías 20 horas al día, entonces es una maravilla ese lugar. Y los osos, las fotografías que van a tomar de osos pescando son realmente de clase de ganar concursos a nivel mundial, es una maravilla. Hay posibilidades también de ver castores y muy probablemente hay las calvas también. En ocasiones tocó un lobo muy de cerca, entonces... Huercoespín también nos ha tocado también, incluso pudiera haber algunas aves, aparte de las águilas calvas, los grauses o los tármigas, que son fauna pues que ocasionalmente se ve. Las furracas estas que hay en Alaska. Por supuesto, algunos roedores, ardillas... Sí, así es. O sea, hay una fauna muy interesante, pero además van a poder ver cómo nada se desperdicia, porque los hábitos de pesca de cada uno de los osos es distinto. Los osos no pescan por instinto, entonces desarrollan habilidades diferentes de acuerdo a su jerarquía, tamaño, edad, etc. Es una maravilla, sí. Entonces son cuatro días y tres noches en este parque. Es correcto, porque es lo mejor del viaje y es muy difícil de conseguir. Y además otra cosa que es bien importante, existen tours de un día, pero tienen un horario restringido. Y quienes van de expedicionarios con Blue Fit, como se quedan a dormir, tenemos los mejores horarios, los de la mañana y los de la tarde, ¿no? Sin nada más para las 60 personas que se quedan en el parque. Así es, así es. Y es lo mejor porque en ese momento hay mucho más libertad de acomodarse, colocar el tripié. Y en ese momento se puede colocar el tripié y, bueno, sacar unas muy buenas fotografías con la luz un poco más baja. Entonces, y este viaje realmente es muy difícil de conseguir con cualquier otra agencia en cualquier parte del mundo por la restricción de lugares. Entonces, es, pues nosotros con la experiencia que hemos tenido ya, ya tenemos los vuelos ferrados. Entonces, muy, muy recomendable. Es uno de los mejores viajes que tenemos. Y, bueno, comento que después de estas tres noches volvemos a Anchorage otra vez, Hidroplano, aquí en Salmon, no aquí en Salmon, a Anchorage. Y esa es la última noche de tendernos una cena despedida en un restaurante de Anchorage. Y al día siguiente, el fin del viaje, los llevamos al aeropuerto. Entonces, pues un viaje de verdad inolvidable. Entonces, una expedición de verano imperdible, pero además de privilegio, ¿no? Bueno, anímense, digo, pues, no sé, ¿qué más se necesitaría decir para que tomen la decisión? Que tendrán guías de lujo. Que tendrán guías de lujo, ¿no? Pues muchas gracias y estamos a sus órdenes en BlueFitExpedition.com. Dejamos también un teléfono de contacto, el 3335 90 4673 o el correo contacto arroba BlueFitExpedition.com. Estamos a sus órdenes y nos dará mucho gusto vernos por allá. Muchas gracias. 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 Gracias.